Antes de ir al tema de Víctor Hugo, te comento tres o cuatro cosas sueltas. Estamos tapados de material, de notas, de denuncias que nos llegan todo el tiempo. Yo les agradezco a ustedes también que las manden, porque muchas veces hay de todo. Hay algunas que nos sirven, otras que no, pero nos dan la posibilidad de enterarnos de cosas que no sabemos y de chequearlo. Primero, una buena noticia. Vamos a cambiar el horario. Vamos a adelantar el horario. Mucha gente puteaba por el tema de que se acostaban tarde, que no se quedan dormidos. A partir del domingo que viene vamos a las 10 de la noche. Y vamos a tratar de llegar hasta las 12 de la noche. O sea que si no nos quedamos muertos antes, trataremos de llegar. O sea que a partir del domingo que viene el PPT va a las 10 de la noche. Eso por un lado. Por otro, nos mandó gente del interior algo que, aunque sea, quiero que vean algunas imágenes y en algún momento en otro programa lo desarrollamos. Pero hay gente detenida y están mal detenidos y quiero que se enteren del asunto. Esto es así. La policía en Tucumán destrozó viviendas y detuvo a dos personas más 25 pedidos de captura. Entró en una comunidad indígena, que es la de los indios Coralao, en base a Riarte. En base a Riarte está en el límite entre Tucumán y Salta. Esto es en el departamento de Trancas. Mirá la cantidad de canas que había para una pequeña comunidad indígena. Esto pasó a la mañana. Entró a varias viviendas, destrozó pertenencias de los comuneros. Hubo 25 órdenes de detención, dos detenidos que fueron trasladados. La gente que nos manda un mail con esto dice que hay una terrible persecución y cacería de brujas. Las causas no están cartuladas, no se sabe bien por qué detuvieron a la gente. Tenemos mucho temor e incertidumbre. Justo viene el fin de semana, no sabemos si vamos a pasarlo preso, que parece que sí están presos todavía ni a quién acudir. En la base a Riarte, en este lugar mínimo que estás viendo ahí, es un descampado, quedó montada una casilla con 15 policías que controlan y deciden quién entra y quién sale. Me hizo acordar a Famatina cuando estaba en un momento combatiendo contra las mineras que también tomaron el pueblo, lo cerraron y dejaban pasar solo a quienes ellos querían. Esto está pasando en Tucumán, en el norte, en la frontera entre Tucumán y Salta. Después, hay un señor que tiene un nombre rarísimo que se llama Nemirovci o algo así. Osvaldo Nemirovci es coordinador general del Consejo de Televisión Digital Terrestre Argentino. Tiene una tarjeta así larga. Bueno, me hizo un desafío y quiere que yo explique por qué, que debata con él por qué nos censuran en Río Negro. Yo te conté que por presión de Pichetto, el canal de Río Negro, que es un canal público, no nos pasa y pasa todo Canal 13. Nemirovci, ustedes nos censuran, son ustedes los que tienen que explicar por qué nos censuran, no yo explicar por qué soy censurado. Estamos mal. Se equivocó Nemirovci. Es como que el gato le pide al ratón que explique por qué se lo come, ¿me entiendes? Evidentemente, Nemirovci sigue la línea de los funcionarios del gobierno que hablan como si no estuvieran en el gobierno. Viste que todo el tiempo parece que acaban de llegar. Critican a Repsol por vaciar YPF, nadie los controló. A TVA por el estado de los trenes, tampoco nadie los controló. A Clarín por el monopolio que Kirchner le ayudó a formar cuando aprobó la fusión cablevisión multicanal. O sea, Nemirovci, es usted el que tiene que explicar por qué el canal público de Río Negro pasa todos los programas de un emprendimiento privado, o casi todos, y a nosotros no nos pasan. Y si no, usted sabe qué puede hacer, dóneme su sueldo y yo se lo explico. Pero no me pida a mí que yo sea usted, ¿me entiende? Nemirovci, la censura no se debate, se denuncia. La censura no se debate. El canal de Río Negro lo maneja Victoria Argañarás. Victoria Argañarás es la nuera del gobernador Carlos Soria, que fue asesinado en un hecho confuso por su mujer, ¿te acordás? En el verano. El único antecedente de Victoria en los medios es haber sido, también un cargo larguísimo, directora de comunicación institucional de la municipalidad de General Roca. Cuando el fallido Soria era intendente de General Roca. La otra nuera de Soria, también es funcionaria, era funcionaria y lo es todavía, igual que el hijo de Soria y el hijastro de Soria. O sea, una gran familia que terminó a los tiros. Victoria dijo que no era una decisión del canal, es una decisión política no transmitirnos. Y es loco porque el canal que históricamente transmitió Canal 3, es el Canal 10 de Río Negro. Primero empezaron levantando telenoche, pero no es una decisión política. Lo reemplazaron por el noticiero de Canal 7. Pero nada que ver, no es político. Nos gustan más los conductores, tiene más onda, no sé. Pasan showmatch, hoy, ¿eh? Pasan la cocina del show, pasan el cantando, pasan el bailando. Nosotros tendríamos que hacer el periodisteando, así no pasa. Pasan cuestión de peso, pasan cine shampoo y pasan demoliendo teles. Pero noticias no. A ver si todavía Río Negro se entera de cómo fue en realidad el asesinato de Soria, ¿no? Por error, un día a lo mejor prenden y se lo contamos a la gente. O a lo mejor le hablamos del caso Solano, que es un chico que mataron en circunstancias súper confusas el año pasado. O le hablamos de los siete presos políticos que hay en Río Negro. O de la gente que está detenida sin carátula, detenidos sin carátula. No podés estar detenido si no sabés por qué carajo estás detenido. Eso pasa en Río Negro. A lo mejor corren riesgos si hablamos de eso. Esto es lo que Pichetto y Nemirovci defienden. Pero vos sabés qué es lo peor. No lo defienden con plata de ellos, lo defienden con guita nuestra. ¿Me entendés? Porque si Pichetto pusiera su plata o Nemirovci la suya, estaría todo bien. Pero lo defienden con guita nuestra. Cuando no lo pasan es un programa privado. Y cuando lo censuran es un canal público. Es increíble. Nemirovci, por otro lado, fracasó una vez más la semana pasada porque llamaron a la licitación de canales de televisión digital y no se presentó nadie. Y entonces hubo que postergar la licitación. O sea, es un gran gestor público. Me llama a un debate este señor. ¿Saben qué? La censura no se debate. Se denuncia. Hola, Lanato. No, volvió esta. Hola, señor Lanato. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahora te saludo. Te vi antes, pero bueno. Ay, estoy contenta. ¿Por qué? Porque la primera vez me tuve mi tour de Buenos Aires. ¿Tú qué? ¿Tú? Mi tour. Tour. Habla como Charlotte Canegia. Me dijo mi tour. ¿Quieres tomar champán? ¿Qué te pasa? Bueno, pero estoy contenta. Porque con lo de Alice, si me explicaba la política argentina, usted no tuvo tiempo. Era difícil, claro. No tuviste tiempo. Estuviste recorriendo Buenos Aires. Te sacaste fotos. Es que es la ciudad más hermosa. ¿Te gustó? Sí. ¿Viste? Es linda. Me encantó. Te voy a mostrar. Mira esta. Ah, te sacaste fotos. Mira. Sí. ¿Es? No se ve un pomo. ¿No lo ves, Lanato? Ahí, ¿dónde está? Es el obelisco. ¿Ahí está el obelisco? Claro, atrás mío. No, pero es que se perió la municipalidad con... Bueno. Está atrás mío. Ah. A ver, sí. Por eso. Pero vamos para el otro, no importa. Te sacaste otra. A ver. Y acá estoy en la fuente de las sardinas. La fuente de las nereidas, de las sardinas. Bueno, ahí, ahí, eso. Eso. A ver, me importa. Ah, mirá. Está un poco... Se ve un poco la fuente atrás, esa cosa verde, sí. Claro, estaba sin luna esa noche, por eso. Sí, sí. Pero no importa, vamos para la otra. A ver. Mira esta. ¿Ves? Es la misma que la de las nereidas, esta. No, la nato, no es la misma. Ah, no, no, estás con la mano distinta. Esta es en el flor, esa gigante, hermosa, la de la febrera corta. Ah, la flor que está al lado de la Facultad de Derecho. Ah, mirá. Claro, ahí. Y bueno, vamos para la última. A ver, ¿qué tenés? Ahora te muestro. Sí. Es la más linda. ¿Ves? Ah, mirá. Acá no se ve nada. No. Ay, me robaron la vela acá, la nato. ¿Cómo que te aspararon la vela a Val Medina? No seas de derecha. No, 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 no. No, no, no. No, no, lo que pasó es que lo necesitaba, pero un chico en la oscuridad que la conocí me ha pedido que se la sople. ¿Un chico te pidió que le soples la vela? Claro. ¿Vos se la soplaste? No, no, no. O sea, por eso no hay luz. Ah, bueno, se ve que se la sopló. Está bien. Tengo que seguir con el programa, disculpame. Bueno, voy a seguir pasando. Seguí sacándote fotos, ¿eh? Chao, la nato. No le soples la vela desconocido, te pido, por favor. Chao, la nato.